Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. El día de hoy les presentamos 100 preguntas difíciles de la Biblia en esta ocasión basadas en la vida de Jesús y en la vida de su Madre María. Comencemos. ¿Qué es realmente el Padre Nuestro según la Biblia? A una oración, B la forma de orar o C un mandamiento. Vamos a ver si agota el tiempo y la respuesta correcta es la B es la forma de orar o mejor la ruta para la oración efectiva Mateo 6 del 5 al 14. Segunda pregunta, aparte de Mateo, ¿cuál otro evangelista narra esta enseñanza? A Lucas, B Juan o C Marcos. Y la respuesta correcta es, pero por supuesto, Lucas el médico amado y el evangelista. Lucas 11 del 2 al 3. Siguiente, siguiente pregunta, ¿quién enseñó esta maravillosa forma de orar? A fue Juan el Bautista, B el apóstol Juan o C el Señor Jesús. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver y la respuesta es la C, pero por supuesto, ¿quién más? Y qué mejor que nuestro Señor, Jesús, Lucas 11 del 1 al 3. Siguiente pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar? A estaba orando, B predicando, O C y B son ciertas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos con toda y la respuesta correcta era la A, nuestro Señor estaba orando. Por eso sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Lucas 11 1. Y atentos a esta pregunta, le dijo, Señor enséñanos a orar como también, enseñó a sus discípulos, A, Eliseo, B, Elías o C, Juan. Y la respuesta correcta es, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista que también había enseñado a sus discípulos a orar. Lucas 11 versículo 1, siguiente pregunta, ¿cuál fue el discípulo que le pidió a Jesús que les enseñara a orar? A, Santiago, B, es incierto o C, fue el apóstol Pedro. Se agota el tiempo y la respuesta es, la B, es incierto. La Biblia no menciona cuál discípulo, solamente dice uno de sus discípulos, Lucas 11 1. Siguiente pregunta, ¿cuándo se ora no se debe ser como quienes según Jesús? A, como los hipócritas, B, como los sacerdotes o C, como los fariseos. Y la respuesta era la A, dice el Señor que no seamos como los hipócritas. Mateo 6 versículo 5, siguiente, siguiente pregunta, ¿por qué los hipócritas aman el orar en pie en las asinagogas, B, esquinas o C y B son ciertas? 1, y la respuesta correcta es la C, es decir, los hipócritas aman orar en pie en las asinagogas y en las esquinas de las calles. Mateo 6, 5, siguiente pregunta, ¿por qué estas personas aman orar en las asinagogas y en las esquinas de las calles? A, para bendecir, B, para ser vistos o C, para llegar a más personas. Vamos a ver, ¿ustedes qué creen mejor? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que es la B, aman el orar en pie en las asinagogas y en las esquinas de las calles solo para ser vistos. Mateo 6, 5, y el Señor, ¿qué dice sobre esto? Jesús dijo de estos hombres, de cierto, os digo que ya tienen su A, respuesta, B, juicio o C, recompensa. Pues el Señor Jesús dijo de estos hombres que ellos ya tienen su recompensa, es decir, ya tienen su paga porque el Padre ya conoce sus corazones y las intenciones. Mateo 6, 5, siguiente pregunta, ¿dónde recomendó Jesús que se debía orar? A, en el aposento, B, en el templo, o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, el Señor Jesús dijo que oráramos en el aposento. Es una recomendación, Mateo 6, versículo 6, siguiente pregunta, ¿un aposento era una habitación especial donde se podía descansar, dormir y hablar con Dios? Segundo de Reyes 4, del 8 al 37, menciona Elías y la Tsunamita. Siguiente pregunta, antes de empezar a orar en el aposento, ¿qué se debía hacer? A, adorar, B, arrodillarse, o C, cerrar la puerta. 3, 2, 1, 0, y la respuesta era la C, claro que sí. El Señor dice, cerrar la puerta en el aposento. Mateo 6, 6, y aquí está por qué. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en la tierra, en secreto o en el cielo. Ora a tu Padre que está en secreto, por eso se debe cerrar la puerta allí, en intimidad. Mateo 6, versículo número 6, siguiente pregunta. Vamos a ver, la respuesta correcta era la A, te recompensará en público. Mateo 6, versículo número 6, siguiente pregunta. Según Jesús, ¿qué es lo que no debemos usar cuando oramos? A, sombreros o gorras. B, vanas repeticiones. O C, el cabello suelto. Vamos a ver si lo sabías y la respuesta es la B. Cuando oremos, no usemos vanas repeticiones. Mateo 6, versículo 7, siguiente pregunta, atentos. Y orando, no useis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su serán oídos. A, palabrería, ve conocimiento o sé testimonio. Vamos a ver, y orando, no useis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7, siguiente, siguiente. Siguiente pregunta, porque vuestro padre sabe de qué cosas antes que vosotros le pidáis. A, ahí en el corazón. B, salen de la boca. O C, tenéis necesidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la respuesta era la C, porque vuestro padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que digamos algo. Mateo 6, 8, siguiente, siguiente pregunta. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado por siempre, sea tu nombre o y exaltado. Se agotó el tiempo y, pero por supuesto, santificado sea tu nombre. Mateo 6, versículo número 9, siguiente, siguiente pregunta. Dale, dale, dale que tú puedes. Y la respuesta es muy bien, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10, siguiente, siguiente pregunta. Pues recuérdalo muy bien, cuando nos enseñó a orar el Señor Jesús, dice que es el pan, ni el deseo, ni el capricho. Nos lo da todos los días, amén. Mateo 6, versículo 11, siguiente pregunta. Y perdónanos nuestras, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A maldades, ved almas, o sé deudas. Y la respuesta correcta es, no estaba difícil, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Alguien tiene que decir amén. Mateo 6, 12, siguiente pregunta. Y no nos metas en, más líbranos del mal. A en maldición, B en tentación, o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, la respuesta es, muy bien, la B. Y no nos metas en, tentación, más líbranos del mal. Mateo 6, 13. Vamos con la penúltima pregunta. Porque tuyo es el reino y, por todos los siglos, amén. A el poder, B la gloria, o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta es, muy bien, A y B son ciertas. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 6, 13. ¿Y con cuál tema cierra el Señor esta enseñanza sobre la oración? A, vida eterna. B, el perdón. O C, la santidad. Muy bien, termina hablando del perdón. Mateo 6, 14 y 15. Te invito a que los leas. ¿Cómo se llamaba el hombre con el que María tenía una relación? Y la respuesta correcta es la B. Pero, por supuesto, empezamos súper fácil. Se llamaba José. Mateo 1, 18. Segunda pregunta. ¿Cómo se le llamaba al compromiso que tenía María con José? A, desposorio. B, noviazgo. O C, amistad. Vamos a ver, se agotó el tiempo y la respuesta era la A. Por supuesto, se llamaba desposorio. Era una relación prematrimonial. Mateo 1, 18. Siguiente pregunta. ¿En cuál mes del año visitó el ángel Gabriel a María? A, en el séptimo. B, en el primero. O C, en el sexto. 3, 2, 1. Y la respuesta correcta era la C. Un dato curioso. En el sexto mes. Lucas capítulo 1, versículo 26. Siguiente pregunta. ¿A qué ciudad pertenecía María? A, Nazaret. B, a Belén. O C, a Samaria. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta era la A. ¿Pertenecía a la ciudad de Nazaret? Lo dice Lucas 1, 26 al 27. Siguiente pregunta. María estaba desposada con José. Y este era descendiente de Aarón, Elías o David. Vamos a ver si la sabía. Si la respuesta era la C. Por supuesto, de la casa de David. Descendiente de David. Lucas 1, 27. Lo menciona. Siguiente pregunta. Siguiente oportunidad. ¿Cuál era una de las características que más resaltaba de María? A, era profeta. B, era virgen. O sea, hacía milagros. Está súper fácil. Creo que todos la sabíamos muy, muy bien. Era virgen. Lucas capítulo 1, versículo número 27. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que el ángel Gabriel le dijo primero a María? A, salve muy favorecida. B, Dios te salve María. O C, Santa María. Tres, dos, uno. Se agotó el tiempo y la respuesta es muy bien. Lo que él le dijo fue, salve muy favorecida. Lucas 1, 28. Lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. Salve muy favorecida. ¿El señor es contigo? Entre las mujeres. Lo que falta es, ahora y en la hora, ruega por nosotros o bendita. Vamos a ver y la respuesta correcta es la C. Muy bien. Lo que dijo fue, salve muy favorecida. El señor es contigo. Bendita true entre las mujeres. Lucas 1, 28. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la reacción de María ante estas palabras de Gabriel? Vamos a ver qué tal te va con esta respuesta. Muy bien. La B, María se turbó por esta salud o esta salutación. Lucas 1, 29. Lo menciona. Siguiente pregunta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado delante de Dios. A misericordia, ve salvación o sé gracia. Y la respuesta era la C, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1, versículo número 30. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le dijo el ángel que le debía poner María al niño? A Jesús, B Cristo o C Emanuel. Se agotó el tiempo y la respuesta correcta era la A. ¿Le dijo que le pusiera por nombre Jesús porque éste salvaría al mundo? Lucas 1, 31. Siguiente pregunta. Este será grande y será llamado y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. A el Salvador, ve Dios con nosotros o C, hijo del Altísimo. Muy bien, muy bien. Y la respuesta era la C. Este será llamado hijo del Altísimo. Lucas 1, versículo 32. Siguiente pregunta. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues, no soy hija de Levi, soy mujer pecadora o no conozco varón. Se agota, se agota el tiempo y la respuesta. Muy bien, la C. Le dijo, pues, no conozco varón. Es decir, que era virgen. Lucas 1, 34. Siguiente, siguiente pregunta. Entonces el ángel le dijo que quedaría encinta porque él la cubriría. El ángel del Señor, el poder del Altísimo o ahí ve son ciertas. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces el ángel le dijo que quedaría encinta porque el poder del Altísimo la cubriría. A través del Espíritu Santo. Lucas 1, 32. Siguiente pregunta. Entonces María dijo, he aquí del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. A la sierva, ve la hija o sé la escogida. Pero por supuesto, la humildad de esta mujer es increíble. Le dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1, 38. Siguiente pregunta. ¿A quién visitó María estando encinta? A María Magdalena. Ve a Elizabeth, conocida como Isabel. O sé, a Marta. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta estaba súper fácil, ¿cierto? Visitó a Elizabeth en otras versiones de la Biblia, conocida como Isabel. Lucas 1, 39 al 56. Siguiente pregunta. ¿Qué relación tenía María y Elizabeth según la Biblia? A eran parientas, B eran primas o C eran amigas. Tres, dos, uno, tiempo. Y la respuesta es la A. La Biblia solo menciona que eran parientas. Lucas 1, 36. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la ayuda que le pidió María a Jesús en las bodas de Caná? ¿Sanar a un leproso, darle vista a un ciego o convertir el agua en vino? Espero que la sepas y si no, esta es la respuesta correcta. Le pidió que convirtiera el agua en vino. Bueno, más bien le dijo, ayúdalo, se les acabó el vino. Lo dice Juan en el capítulo 2. Siguiente pregunta. Jesús tenía 12 años y se quedó en el templo por tres días. Y cuando María lo encontró, le dijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Te buscamos con angustia o A y B son ciertas? Y la respuesta era, muy bien. A y B son ciertas. ¿Por qué nos hiciste esto y te buscamos con angustia? Lucas 2 lo menciona. Siguiente pregunta. Un día vino María a buscar a Jesús junto a sus, pero Jesús no salió a recibirles. ¿A discípulos, ve apóstoles o ser hermanos? Se acaba el tiempo y la respuesta es, muy bien. María vino junto a los hermanos de Jesús, pero él no salió a recibirles. Lo dice Marcos 3, 31 al 35. Siguiente pregunta. Jesús no salió a recibir a María y a sus hermanos porque dijo que su madre y sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios, las obras de caridad o las ofrendas y los diezmos. Pues el Señor Jesús dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues son los que hacen la voluntad de Dios. Muy bien, Marcos 3, 34 al 35. Siguiente pregunta. María, madre de Jesús, lo acompañó hasta su muerte en la cruz junto a María Magdalena, María, mujer de Cleofas o A y B son ciertas. Vamos a ver y la respuesta correcta es, muy bien, ahí ves son ciertas, porque estaba junto a María Magdalena y María, la mujer de Cleofas. Lo dice Juan 19, 25. Siguiente pregunta. Aparte de María, su madre, hubo otra mujer importante que acompañó a Jesús hasta la cruz. ¿Fue Marta, fue su tía o fue Salomé? A ver si te sabías esta y la respuesta es, muy bien, también estaba la hermana de María, su madre, es decir, su tía, la tía de Jesús, Juan 19, 25. Penúltima pregunta. Jesús, antes de morir, ¿a quién le entregó el cuidado de María? A María Magdalena, ve a su tía o sé al apóstol Juan. Vamos a ver, vamos a ver y la respuesta correcta es, muy bien, al apóstol Juan, al amado del Señor, Juan 19, 26 al 27. Aparte de los evangelios, ¿cuál es el único libro o carta del Nuevo Testamento que menciona a María? A romanos, ve hechos o sé el apocalipsis. La ve en el libro de los hechos, exactamente hechos, capítulo 1, versículo 14, en el aposento alto. ¿A quién sanó Jesús sin siquiera haberlo declarado? A, Bartimeo, ve a la mujer de flujo o C, a Lázaro. Se agotó el tiempo y la respuesta era la B, a la mujer de flujo, porque ella fue la que le tocó por detrás el manto y fue sana. Mateo 9, 21 y 22. Siguiente pregunta, Jesús resucitó a la hija de Jairo diciéndole en arameo, La tita Kuni, Tabita Nusi o Talita Kumi. No sé si sea fácil para ti o no, pero es una frase que debemos aprendernos. En arameo le dijo, Talita Kumi, que significa niña levántate. Marcos 5, 41. Siguiente pregunta, ¿De dónde era la mujer a la que Jesús le sanó su hija y le dijo, grande es tu fe? A, Cananea, Besunamita o C, Samaritana. Vamos a ver y la respuesta correcta es la A, era mujer cananea, Mateo 15, del 21 al 28. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuántos hombres sin contar mujeres y niños alimentó Jesús con 7 panes y unos peces? A, 5 mil, B, 4 mil o C, 3 mil. 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era la B. 4 mil hombres sin contar mujeres y niños, Mateo 15, 32 al 39. Siguiente pregunta, ¿Cuál planta se secó cuando Jesús la maldijo por no tener fruto? A, la vid, o sea, la fruta de la uva. B, el olivar, o C, la higuera. Vamos a ver y la respuesta correcta es la C, la higuera. Mateo 21, 18 al 19, lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. Cuando Jesús sanó a un sordo mudo, gritó diciendo, Efata, ¿Qué significa? Glorifica a Dios, sea abierto o levántate. Y la respuesta correcta es la B, significa, sea abierto. Recuerda, Efata, sea abierto. Marcos 7, 31 al 37, siguiente pregunta. ¿Cuál milagro hizo Jesús el día que llamó a Pedro a ser apóstol? A, la pesca milagrosa, B, la cosecha milagrosa, o C, la siembra milagrosa. Súper fácil, ¿verdad? A, la pesca milagrosa. Lucas 5, del 1 al 11, lo encontramos. Siguiente, siguiente pregunta. ¿De qué sanó Jesús al hombre que le dijo, si quieres puedes limpiarme? A, de ceguera, B, de parálisis, o C, de lepra. Pues en la misma pregunta está la respuesta, ¿cierto? Si quieres puedes limpiarme de lepra. Lucas 5, del 12 al 13. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál familiar del apóstol Pedro tenía fiebre alta y Jesús le sanó a su hija, B, su suegra, o C, su madre? Tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, en B, le sanó la suegra. Lucas 4, 38 al 39. ¿Cuántos aman a las suegras? Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué reprendió Jesús para que hubiera gran bonanza? A, el viento. B, las olas, o C, y B son ciertas. Pues bonanza es una palabra que solo se utiliza en el mar. Por eso reprendió el viento y las olas, A y B son ciertas. Lucas 8, 22 al 28. Siguiente pregunta. ¿Qué condición tenía el hombre que Jesús sanó un día de reposo? A, la mano seca. B, era estéril. O C, era cojo. Vamos a ver, pues el día de reposo, uno de tantos que sanó. Sanó a un hombre que tenía la mano seca. Lucas 6, del 6 al 11. Siguiente, siguiente pregunta. ¿A dónde le permitió Jesús ir a los demonios que expulsó del hombre gadareno? A, al Seol, ve a los cerdos, o C, y B son ciertas. Pues al liberar al gadareno le permitió a los demonios ir al ato de cerdos. Lucas 8, 26 al 33. Luego esos se fueron por un despeñadero. Siguiente pregunta. ¿Jesús sanó al siervo de un romano sin siquiera ir a verlo a su casa? ¿A gobernador, ve emperador o se centurión? Y la respuesta correcta es la C, al siervo de un centurión. Lucas 7, del 1 al 10. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué milagro hizo Jesús con el hijo de la viuda de Nahín? A, le dio vista. B, lo resucitó. O C, le sacó los demonios. Vamos a ver y la respuesta era la B, lo resucitó. Imagínense ustedes, Lucas 7, del 11 al 17. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote al que Jesús le sanó una oreja? A, Malco, B, teófilo o C, Simeón. Esta pregunta ha salido en diferentes cuestionarios. A estas alturas sé que ya lo sabes. Muy bien. Este hombre se llamaba Malco. Juan 18, 10. Menciona su nombre. Siguiente pregunta. ¿Qué es la hidropecia de la cual Jesús sanó a un hombre? A, es la cabeza agrandada. B, retención de líquido. O C, enanismo. Vamos a ver. Vamos a ver para que te llenes de fe. Muy bien. De retención de líquido lo sanó Lucas 14, del 1 al 6. Así que recuerda, pon tus enfermedades delante del Señor y Él te puede sanar. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años llevaba encorvada la mujer a la que Jesús sanó un día de reposo? A, 18 años. B, 14 años. O C, 21 años. Otro precioso milagro y la respuesta correcta es la A. Imagínense, 18 largos años mirando el suelo. Lucas 13, del 10 al 13. Siguiente pregunta. ¿Cuántos leprosos de los 10 que Jesús sanó regresaron para agradecerle? A ninguno. B, 3. O C, 1. Pues de los 10 leprosos que Jesús sanó, la Biblia dice que tan solo regresó uno para agradecerle. La historia está en Lucas 17, del 11 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el ciego al que Jesús sanó saliendo de Jericó? A Bartolomé, B, Bartimeo o Seba Rabás. Vamos a ver, vamos a ver. Tú puedes, tú puedes. Y la respuesta correcta era la B. El ciego Bartimeo. Marcos 10, 46 al 52. Siguiente oportunidad. ¿Cuál es el único evangelio que narra que Jesús resucitó a Lázaro? A, Marcos, B, Lucas o C, Juan. Pues es el evangelio según el apóstol Juan que narra la resurrección de Lázaro. Juan 11, del 1 al 44. Siguiente pregunta. ¿De qué sanó Jesús al hombre junto al estanque de Betesda? A, era paralítico, B, era endemoniado o C, era mudo. Y la respuesta correcta es... Muy bien, la A. Este hombre era paralítico. Juan 5, del 1 al 9. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A cuántos varones alimentó Jesús con tan solo 5 panes y 2 peces? A, 4 mil, B, a 6 mil o C, a 5 mil. Esta es otra escena totalmente diferente a la anterior. Y la respuesta correcta es... A, 5 mil varones con tan solo 5 panes y 2 peces. Juan 6, del 5 al 13. Lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. Antes de ser sano completamente por Jesús, el ciego de Betesda dijo... Veo hombres como montañas, árboles o dromedarios. ¿A qué? Vamos a ver si lo sabía, si la respuesta correcta es... Muy bien, la B. Dijo, veo hombres como árboles. Marcos 8, 22 al 26. Y atentos, penúltima pregunta. ¿Cuál es el primer milagro que se dice que hizo Jesús? A, resucitar a Lázaro. B, darle vista a Bartimeo. O C, convertir el agua en vino. ¿A qué? ¿A qué? Y se agotó el tiempo. Y la respuesta era la C. Convertir el agua en vino en las bodas de Cana de Galilea. Juan 2, del 1 al 12. Jesús con... Y tierra, untó en los ojos de un ciego y así lo sanó. A, con aceite. B, con saliva. O C, con miel. 25 preguntas que espero recarguen tu fe. Recuerden que el evangelio es completo y Jesús también tiene poder para hacer milagros. Y la respuesta correcta es... Muy bien, con saliva y tierra hizo lodo. Lo untó en los ojos del ciego y así fue sano. Juan 9, del 1 al 7. En los evangelios sin ópticos, ¿cuántas veces Jesús anuncia su muerte? A, dos veces. B, tres veces. O C, cuatro veces. Recuerda que los evangelios sin ópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y exactamente, aparecen tres veces en cada uno de ellos. Ahí están las citas bíblicas. Siguiente, siguiente pregunta. ¿A las puertas de qué fiesta fue crucificado Jesús? A, a las puertas de la fiesta de los panes sin levadura, de Pentecostés o de la Pascua. Es decir, ¿cuándo se preparaba cuál fiesta? La fiesta de la Pascua, exactamente. Juan 19, versículo 31. Muy, muy bien. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Quién ungió a Jesús seis días antes de esa Pascua? A, María. B, Marta o C, María Magdalena. Recuerden, María y Marta eran hermanas. Y la respuesta correcta es precisamente María, la hermana de Marta y de Lázaro. Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8 lo mencionan. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la fiesta que Jesús celebró con sus apóstoles y que llaman la última cena? A la de los tabernáculos, la de los panes sin levadura o la de las primicias. ¿Cómo se llama la fiesta que Jesús celebró con sus apóstoles y que llaman la última cena? Pues esta fecha, esta fiesta que es conocida como la última cena, en realidad se llama la fiesta de los panes sin levadura. Mateo 26, 17. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesús en esta cena que solo es mencionado en el Evangelio según Juan? ¿Sanó a un ciego? ¿Reprendió a Pedro? ¿O lavó los pies de los apóstoles? Vamos a ver y la respuesta correcta es la C. Juan menciona que le lavó los pies a sus apóstoles. Juan 13, del 1 al 20. Siguiente, siguiente pregunta. Durante esta cena Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a negar, me va a entregar. O ahí ve, son ciertas. Vamos a ver y la respuesta era la B. Dijo exactamente, uno de vosotros me va a entregar. Juan 13, versículo 21. Siguiente, siguiente pregunta. ¿En el corazón de cuál apóstol había entrado Satanás para entregar a Jesús? A, el de Judas Iscariote. B, de Simón el Celote. O C, de Tomás el Incrédulo. Creo que esta la sabíamos todo, ¿cierto? A, en el corazón de Judas Iscariote. Él fue quien entregó a Jesús. Juan 13, 26. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál mandato sagrado o sacramento estableció Jesús durante esta cena? A, la Santa Cena. B, la Cena del Señor. O C, A y B, son ciertas. Y la respuesta correcta es C, A y B, son ciertas. Algunos le llaman la Santa Cena. Otros, la Cena del Señor. Mateo 26, 17 al 29. Siguiente pregunta. ¿A quién le dijo Jesús, no cantará el gallo sin que me haya escuchado? ¿Habías negado tres veces? ¿A Juan, a Pedro o a Judas? Pues sí, señoras y señores. Muy bien. A, el apóstol Pedro. Juan 13, del 36 al 38. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesús por sus apóstoles en esta cena que solo menciona a Juan en su evangelio? A, los ungió. B, les dio leche y miel. O C, oró por ellos. Recuerden que Juan menciona cosas más íntimas en su evangelio, por eso no es sinóptico. Y la respuesta era la C, oró. Oró por ellos. Todo el capítulo 17 de Juan lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. Después de estas cosas, ¿a dónde fue Jesús a orar? A, Getsemaní. B, a Genesaret. O C, a Tiberias. Se agotó el tiempo y... Muy bien. La reconocida oración en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36 al 46. Siguiente pregunta. Jesús oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. A, tortura, B, copa o C, prueba. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. Siguiente pregunta. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes, gotas de vinagre, bolas de fuego o gotas de sangre. ¿Qué? Y la respuesta correcta es la C. Su sudor era como grandes, gotas de sangre. Lucas 22, 44. Imagínense ustedes la agonía de nuestro Señor. Siguiente pregunta. ¿De qué forma entregó Judas a Jesús? A, con un golpe. B, con un beso. O C, con espada. 3, 2, 1. Se agotó el tiempo y la respuesta. Sí, señoras y señores. Muy bien. B, lo entregó con un beso. Mateo 26, 47 al 50. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote al que Pedro le cortó la oreja? A, Malco, B, Teófilo o C, Simeón. Muy bien. A, se llamaba Malco. Juan 18, 10. Igual el Señor Jesús volvió a hacer el milagro y le puso la oreja. Siguiente pregunta. ¿Nombre del sumo sacerdote que presionó a que se levantaran falsos testigos contra Jesús? A, Anás, B, Caifás o C, Elifás. Y la respuesta correcta es la B. El nombre de este sumo sacerdote era Caifás. Lo menciona Mateo del capítulo 26, versículo 57 al 67. Siguiente pregunta. ¿Qué le contestó Jesús al sumo sacerdote cuando le preguntó si él era el Cristo? A, tú lo has dicho. B, no lo soy. O, C, pregunta a todos. Se agotó el tiempo y la respuesta correcta es la A. El Señor Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Mateo 26, 64. Siguiente, siguiente pregunta. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. ¿Y otros lo defendieron, lloraron o le abofeteaban? Vamos a ver. La respuesta es la C. Sí, lamentablemente así fue la historia. Le abofeteaban. Mateo 26, 67. Siguiente, siguiente pregunta. Después de sacarlo del patio de Caifás, ¿a dónde llevaron a Jesús? A, al Calvario. B, donde Poncio Pilato. O C, donde el Sanedrín. Vamos a ver. Y la respuesta es la B. ¿Lo llevaron a dónde? Poncio Pilato. Juan 18, 28, al 40. Lo menciona. Siguiente pregunta. Pilato no lo halló culpable y resolvió que el pueblo decidiera si soltara a Jesús o al ladrón. Bartolomé, Gamaliel o Barrabás. Y la respuesta correcta es sí. Así se llamaba este ampón o este ladrón. Barrabás. Y soltaron a Barrabás. Juan 18, 39, al 40. Siguiente pregunta. Los soldados le pusieron una corona de espinas y lo vistieron de púrpura y le decían burlándose. Salve, rey de los judíos, su majestad y sálvese a sí mismo. Vamos a ver. Y la respuesta es la A. Le decían burlándose. Salve, rey de los judíos. Juan 19, del 1 al 3. Vamos con la siguiente pregunta. La multitud gritó, crucifícale. Entonces Pilato, en señal de que él no fue quien lo sentenció, bajó banderas, tocó trompeta o se lavó las manos. Pues Pilato hizo el famosísimo lavado de manos. Se lavó las manos frente a ellos. Mateo 27, 24 lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. ¿A quién obligaron para que le ayudara a llevar la cruz a Jesús? A Esteban, B a Simeón o C a Santiago. Y se agotó el tiempo y la respuesta es muy bien. A un hombre llamado Simón de Sirene. Mateo 27, 32 lo menciona. Y vamos con la penúltima pregunta. Nombre del lugar donde crucificaron a Jesús. Vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta correcta es la C a y B son ciertas. Al Golgota, ¿qué significa la calavera? Mateo 27, 32 al 33. Y última pregunta. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y hebreas. Este es el rey de los judíos. A arameas, B latinas o C. A y B son ciertas. 25 preguntas. No lo dije con tanto ánimo porque es un tema muy serio, pero el más glorioso y poderoso que pudo suceder. Y la respuesta es con letras en latín o latinas. Lucas 23, 38. El Señor Jesucristo es nuestro rey y siempre merecerá un aplauso porque resucitó. Pregunta bonus. Por favor, contesta tú mismo en los comentarios. Estaremos atentos a leer sus respuestas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hicieron los soldados con las ropas de Jesús? Ya puedes contestar. Recuerda que tenemos un canal para niños aquí en YouTube llamado Cristo al Comando Kids para que lo conozcas, lo busques y te suscribas. Y son episodios espectaculares para niños. Cristo al Comando Kids. También tenemos un canal maravilloso llamado El Pan Diario aquí en YouTube para que lo busques y te suscribas. Son textos bíblicos todos los días, lectura bíblica, discipulado, enseñanzas y más. Comparte todo este contenido para que muchos conozcan el verdadero nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok también nos puedes buscar como Cristo al Comando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!